¡Mis lalillos! Diablillos, no saben por cuánto tiempo esperé este momento volver a hacerles un video, volver a grabar para ustedes, volver a hablar con ustedes Quiero que sepan que las cosas cambiaron muchísimo en estos últimos meses para mí Poco a poco irán sabiendo qué fue lo que pasó, por qué me desapareció por tantos meses Pero por ahora solamente quiero que celebren este regreso conmigo Que disfruten al máximo este video, lo hice con muchísimo amor para ustedes Sé que les encanta este tipo de video, de entretenimiento, les fascina Quiero que sepan que se han prohibido todas las semanas Y si por alguna razón, algún motivo, ustedes apagaron esa campanita de notificaciones Pues enciéndanla de nuevo porque tendremos un video nuevo todas las semanas Y si no me siguen todavía en Instagram, tienen que hacerlo ya mismo Se los voy a dejar por aquí abajito Ahí contaremos cualquier novedad, cualquier cosita Estaremos más en contacto Saben que siempre respondo sus mensajitos, sus comentarios Y bueno, a todo corazón, les quiero decir que los extrañé con el alma entera Cada día de estos largos ocho meses que estuvimos ausentes en el canal Quiero también pedirles perdón, disculpas si en algún momento se sintieron abandonados por mí Si en algún momento pensaron que nunca me importó su cariño, sus mensajes Quiero pedirles disculpas si alguna vez se sintieron mal por eso Y bueno, nada, recordarles que los amo, los amo un montón, un montón Demasiado, demasiado, o sea que no se imaginan cuánto, cuánto los amo Y creo que tenían mucho tiempo esperando ellos ¡Adiós, mis diablillos! Yo soy Jenny y esto es JennyT ¡Buenos días, mis diablillos! Estoy súper súper emocionada, qué rico se siente volver a hablar con ustedes Después de tanto, tanto tiempo, los extrañaba muchísimo, muchísimo De verdad, me hicieron mucha falta Y bueno, como yo sé que a ustedes les encantan los 24 horas ¿Qué mejor manera de comenzar esta nueva etapa? Que haciéndoles un 24 horas Comiendo y viviendo de color rojo El color principal de este canal Además, mi favorito Creo que este video va a ser bastante sencillo Porque en verdad yo tengo demasiadas, demasiadas cosas rojas O sea, es mi color favorito Tengo todo rojo Y ahorita son las 9 de la mañana Ya hace un ratito me desperté Me arreglé, me peiné Me puse bella, pero es tiri No vayan a creer que yo me levanto así, arreglada Ya, quisiera yo Al principio yo había pensado comenzar este video Nada, levantándome con mi pijama rojo No sé qué Y por cierto, miren qué bonito es este mini ¡Ay, qué lindo! Pero nada, teníamos demasiado tiempo sin vernos Yo no podía salir con esta cara así destruida No, 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 que va Yo me tuve que levantar, arreglar Ponerme bonita para ustedes Miren que hasta las uñitas las tenemos color rojo Pasión, cambien las puntas de las almohadas Son rojas Tengo aquí esta almohadita roja Que es para viajar, para dormir en el carro O bueno, eso también lo uso para acostarme a ver películas Y que no me duele tanto el cuello Son súper cómodos Ok, sin más preámbulos Vamos a bajar a ver qué hay de desayunar color rojo Ok, ya aquí vamos a preparar nuestro desayuno rojo, rojo Completamente rojo del día Vamos a hacer unas ricas y deliciosas panquequitas red velvet A mí me encantan estas panquecas Coméntenme allá abajito si ustedes las han probado Su preparación es bastante fácil Es bastante sencilla No tiene ningún tipo de complicación Es casi igual a las panquecas normales Con excepción de uno o dos ingredientes más Así que bueno, vamos a comenzar Espero que nos quede rico Y aquí tenemos ya la mezcla lista ¿Ustedes qué dicen? ¿De qué color se ve? Yo sí la veo bastante rojita Está un poco claro O sea, no es un rojo así fuerte fuerte Pero ya después que se cocine Solo va a tener el color red velvet Bueno, el cacao en polvo le da un olor tan rico Pareciera que fuera chocolate Huele a chocolate Qué rico, qué rico Esperemos que sepa igual de rico que huele No hemos terminado ni la primera comida Y miren ya como tengo todas las manos pintadas Soy un desastre cocinando Definitivamente no sirvo para esto Señores, llegó la hora de la verdad Vamos a ver qué tal nos quedó Ya tiene un chorrito de nada de aceite Para que no se me pegue la panqueca Porque se me olvidó comprar el spray Ay, qué bonita se ve Qué bonita Todavía no está lista para voltear Ay, me muero La voy a dañar Creo que el problema fue que he echado mucha mezcla Como que la hice muy gruesa Ay, ya me quemó un poquito Un poquito bastante Es que creo que tenía el fuego demasiado alto Primero intento, súper 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 fallé Ok, llegó el momento decisivo Ay, la forma y todo quedó fina Pero quedó un poco quemada Un poco tostada Bueno, y así quedaron las panquecas red velvet Ay, se quemaron un poquito Bueno, un poquito bastante El color así como que un rojo bien, bien fuerte Pero este quedó un color raro Y bueno, para que no nos sepa tan insípida La vamos a acompañar con un poquito de crema batida Qué rico Y unos frutos rojos que compré Fresita Y raspberry Que ven, divinos Están súper 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 fresquitos Un poquito de este siro de fresa Strawberry flavor Que también es rojo Aunque bueno, el envase aquí así es como rosadito Pero el líquido ya lo van a ver Es bastante rojo Ok, yo quiero que vean el tamañote de esta fresota Se ve divina Está súper rica Y divina Tengo que me pase un poquito Y el toque final ¡Ay! ¡Ay! Esto es demasiado líquido Esto es muy líquido Pensé que era más espesito Al toque final Con más cuidado Ok, ya por último Para poder comernos esta panquita Que se ve tan rica Quería preparar un café con leche ¿Verdad? Y le vamos a poner un poquito de colorante rojo Esperemos que agarre la tonalidad que queremos Y al fin tendremos nuestro desayuno rojo completado Tengo taza roja Pero bueno, esta les gusta Esta servirá Vamos a ver si funciona Bueno, la verdad Esto nos quedó Rosado Amor, quedó rico Que quedó rico ¿Quieres probar? No Bueno, les cuento que a pesar de que se me quemaron las panquequitas Saben mejor de lo que se ven O sea, saben riquísimas Bueno, ya termina con el bumper Limpié el plato O sea, estaba demasiado rico Así que quedé a reventar Horrible, horrible, horrible Creo que voy a reposar un ratito la comida Y bueno, ya nos vemos ¡Señores! Listo, ya me activé Miren, me hice un maquillaje rojo Estuve a punto de no delinearme Porque yo soy un desastre con el delineado De hecho, un ojo me quedó diferente al otro Siempre me pasa lo mismo Pero bueno Sentía que el maquillaje necesitaba un delineado Así que me arriesgué algún día Espero hacerlo mejor Y por supuesto Mi outfit de hoy Esta camisa Con algo rojo Porque en verdad Tengo muchas camisas rojas Y muchos pantalones Pero yo dije como que Camisa y pantalón rojo Zapatos rojos O sea No Por lo menos a la camisa Que tiene este título así rojo Y el pantalón Mírenlo Es rojo, rojo, rojo Y escogí el pantalón En vez de la camisa roja Porque el pantalón es como que Bum Lleva más la atención Y es medio brillantoso Entonces me encanta Me encanta para esta ocasión Y les cuento que bueno Ya me está dando un poquito de hambre Es que bueno Ya son como las 2 de la tarde Es lógico Ya debería estar requete requete almorzada Pero bueno También como me metí Ese platón de panquecas Metí dos panquecas Y ustedes vieron el grosor de eso No, entonces Obviamente me iba a dar hambre Más tardecita Tenía planeado Ir a un supermercado Porque me hacen falta Comprar muchas cosas rojas aún Entonces creo que vamos a ir A un supermercado Que tiene todo rojo O sea El lobo es rojo Hasta los carritos De supermercados son rojos Y bueno nada Recuerden que les dije Que para mí era un poco fácil Hacer este reto Ya que tengo demasiadas cosas En mi casa roja Estoy en el mueble Estoy en el mueble Y mis cojines son rojos El cuadro que tengo aquí arriba Es rojo No se note que me guste el rojo ¿Verdad? Bueno nada Vamos a ir al super entonces Y nos vemos por allá ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece si hacemos un reto? La mayor cantidad de cosas que agarren en 30 segundos ¿Quién va a pagar todo esto? Tú Ya que yo compramos muchas, muchas cositas rojas Pero tuvimos una disputa Porque yo digo, yo pienso que la patilla es roja Y mi novio dice que no, que la patilla es rosada Entonces, bueno, al final yo la quise comprar Pero quiero que me dejen allá bajito en los comentarios ¿Qué piensan ustedes si la patilla es roja o es rosada? Porque como les digo, yo igualito la voy a incluir en el reto Pero estoy así como un poco dudosa Pero bueno, ya, perdimos demasiado tiempo en el supermercado No olvidamos de, o sea, se hicieron las 5 y media de la tarde Yo no comía nada, tengo demasiado hambre Ya, está casi listo el almuerzo Ay, moro de hambre Miren, miren lo que estoy cocinando Bueno, aquí tenemos a nuestro chef personal Que le mandé a poner las Filipinas rojas Y eso huele delicioso Nuestro diablillo cocina definitivamente divino En verdad no sé ni cómo logré que saliera un momentiquito cocinando en el video Coméntenme allá bajito Aprovechen que tienen el chance en este video Regáñenlo Ya que sabe que ustedes mueren, mueren por conocerlo Vamos, déjenmelo allá bajito en los comentarios Para que él se anime y salga en los videos Y bueno, yo los dejo porque me voy a comer mi riquísima pasta Diablillos, ya vamos saliendo al gym Es ya súper de noche, ya casi se está acabando este día Pero bueno, voy a entrenar rapidito Quería mostrarles que en el carro ¡Miren! Está el pasabolante Es rojo Pero bueno, eso sí nos va a propósito Eso sí ya está desde que compramos el carro Pero bueno, nada diablo Y yo nos vemos ahora Para concluir con la cena Y por fin acostarnos a dormir ¡Mua! ¡Bum! Yo nunca sonó tan tarde Lo que pasa es que bueno Y yo no tenía que ser tan tarde Que todo mi horario se ospuso Así que miren lo que tengo por aquí Para no sonar tan pesado Porque hoy no hemos salido la dieta Con panquejas, panquejas, panquejas Me gustó el curious Está súper dulce, a mí. Que está bien. Me está bien de buscar algo, o sea, no me la voy a comer completa, pero está bien normal. Ok, le dico a otro mordido, es que fueron las señoras mordidas. ¿Cómo es eso? Así. ¡Pero para adelante! ¡Ay, mi nariz! ¿Qué? ¿Tienes visto lo que me hicieron? ¡Me haces toda la patilla! Queríamos que nos pareciera, pero no, de una manera tan agresiva. No vas a venir por lo menos a limpiar esto. Me haces pantalón en rojo, porque al final... ¡Ay, mi titi! ¿Estás loca? ¡Ay, no! Todos en Instagram se volvieron locos. Que va, que me voy a bañar, no quitar mosquillas. ¡Miren eso! ¡Ay, qué horror! Listo, ya me quité el maquillaje, ya me bañé. Aquí ando con mi toalla roja, mi doble toalla roja para que vean que... ...el reto como es hasta el último minuto. Y les quería comentar de que en las compras estaba cogido esto. Miren, es una mascarilla que compré. Que dice que es... ...reflectante. Es de melón. Pero bueno, el empaque es rojo. Lo que no sé es si el líquido es rojo. No sé, pero tampoco voy a ser tan desadaptada para abrirlo. Me voy a probar. Y bueno, igual ya me la voy a ir aplicando antes de dormir. Y les cuento que son ya las 1 de la mañana. Y vean que a las mentiras 1 y 17. Así que creo yo que cuando vayamos a dormir no nos perdemos. Ya se habrán terminado en las de 4 horas. ¡Ay, miren! Es blanca. No tiene ningún tipo de color. Me vean súper rico. Ahorita tengo la cara súper brotada. Porque está haciendo mucho calor. Y cuando hace mucho calor a mí se me brota la cara de nada. De hecho, miren, en mi pecho también tengo unas pepitas. Y es que el calor me mata. Mis diablillos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya encantado. Para los que son nuevos en esta familia, no olviden suscribirse. Y si quieren más videos como este, regálame un grandísimo, grandísimo like. Los amo muchísimo. Bye. ¡Suscríbete al canal!